No quieren ir despacio No quieren ir despacio Los niños ya no quieren ser niños, no quieren ir despacio Pintando mi cuerpo de rojo con la sangre en el baño Todo lo que hemos sufrido tal vez sirva de algo Andando sobre clavos ardiendo con los pies descalzos No somos diferentes tú y yo Como la luna y el sol Como tranquis y metamizor Como plástico y mi corazón No somos diferentes tú y yo Como la luna y el sol Como tranquis y metamizor Como plástico y mi corazón No somos diferentes tú y yo 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 No sé por qué me llamas Si luego tú me oyes también No sé por qué me llamas, si yo llamo no lo quiero escoger Has tardado mucho tiempo en darte cuenta que yo Estoy mejor cuando no estás y ya no entiendo el por qué A veces solo quiero verte y otra ya no lo sé Tú me jodiste en la cabeza, nena, yo lo peoré Entiende que todo esto está acabando conmigo Que pasamos de querernos a ser como enemigos Yo no entiendo qué te pasa si ya no coincidimos Tú estás corriendo a otro, nena, yo hago lo mismo Cuando lo dejamos me llevaste al abismo Ahora que estoy solo nadie me sigue el ritmo Te noto tan cerca pero es un espejismo Te noto tan cerca pero es un espejismo No somos diferentes No somos diferentes Tú y yo No somos diferentes Tú y yo Tú y yo No somos diferentes Tú y yo No lo somos No somos diferentes Tú y yo No somos diferentes Tú y yo No somos diferentes No somos diferentes Tú y yo No somos diferentes Tú y yo